19 de septiembre estamos llegando a la campe del congreso, el CARE, donde están nuestros compañeros Mario y Hernán, pelado en TV, seguramente algunos compañeros que nos vamos a tomar unos mates, en esta tarde calurosa en la ciudad de Buenos Aires, como siempre, ¿no? Allí tenemos el congreso, y en minutos, acompañando a la campe CARE, instalado para recibir denuncias socioambientales de todos los pueblos. Otro viaje más del viejo Hammer, muy acompañado por Carina. Ahí está el pelado. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan bien? ¿Cómo andan la línea? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan?